A esta puerta hemos llegado a saludar a esta dama a su padre y a su madre y a todos los que acompañan y a todos los que acompañan a esta puerta hemos llegado y a todos los que acompañan y a todos los que acompañan Mañana entra mayo de flores vestidos A venir un tamaño bienvenida sea volando cañadas casando doncella a tu puerta niña vengo a saludarte y con mucho gusto vengo aquí a cantarte a tu puerta niego si te das licencia vengo a retratarte de pies a cabeza En ella se forma una margarita un cabello niña una abeja de oro que cuando lo peinas se te rita a tono donde el rey cupido dando su bandera tus ojos hermosos muy bien resplandezcan la miña una grita como a tu lodo de espada si a los corazones sin heriros pasa por qué ¿Por qué las adornan tu cara y tu frente? Que parecen rosas en abril criadas. Tus labios corales, tu lengua parleras. Sus menudos dientes que parecen perras. Llevaré tu locura para el alma mía. 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 Donde yo no puedo dar las señas tiempas Un pie rechegito y hace dedo llena Zapato picado y medias de seda Y el mayor le falta que elija el que quiera Es Belén Martínez, clave el encarnado Y Alejandro hermoso me queda por mayo Si no te ha gustado el mayo Me lo dirás otra vez Saliendo por la mañana Con el faldar del revés Con el faldar del revés Si no te ha abusado el mayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!